¡Suscríbete al canal! Pero no del mundo abierto que tú ves una montaña y te puedes subir encima de la montaña aunque no haya nada Sino más bien creo que son caminitos ya prefijados y que tú tienes que recorrerlos y limpiar enemigos Aún así vamos a echar un vistazo a ver qué tal es el juego Vamos a hacernos un personaje de cero para ver las distintas modalidades que tenemos de personajes Que creo que son bastantes Y bueno, pues vamos a ver qué nos puede mostrar este juego Tenemos aquí a Lam, que va con una espadita, no está nada mal Bueno, tenemos aquí a Fiona, mira con su escudito de vikingo ¿Ves? Y es que el juego tiene raíces No está mal tampoco Tenemos aquí a Eevee, que va un poco más... Bueno, a lo mejor si es invierno se constipa, no sé No sé, va con la maza o bueno, eso es una especie de vaga, no sé Va con un cetro Tenemos a Karot, que es el tipo fuertote, ¿no? Imagino que eso será como el tanque del equipo Y se ha cogido una columna que ha visto ahí de un panteón, la ha arrancado y dice Pues esto es para mí, este es mi arma Tenemos después a Kai, que viene siendo el arquero, ¿no? De toda la vida Vale, el arquero Y me estoy dando cuenta que hay como que dos modalidades de todos los personajes Así que vamos ahí para atrás, vamos a echar un vistazo a todos Ah, mira, está así con columna Y con guantes tochos Esta está así Y... Y asá Le han puesto aquí una guadaña bastante más chula Espada y escudo Y la otra opción es Ah, mira, si pareces a Atena Esta es muy bien, muy chula Con una espada Y con dos espadas Mira tú que bien Mira, pues el elemento de dos espadas este es el que más me gusta Tenemos a Bella Que va también con dos espadas Pero tiene pinta de que esta es la pícara Y esta que parece la ninja Madre mía Se nota que el juego es coreano o no se nota Tenemos a Hurg Que va con esta espada tan pequeñita Apenas es un mandoble Chiquitín, chiquitín No está mal los modelos Como se ve Lo tengo puesto en calidad de gráficos media También puede ir con pistola y espada Bueno, no está mal Tenemos a Lin Que va con lanza Vale, muy mona Lin Sí Y tenemos aquí la señorita del paraguas Que seguramente sea muy útil para pelear Luego tenemos a Arisa Que es otra que se puede constipar Si viene un poco de frío Pero mola, eh, mola Así Y Sí, 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 sí Sí, sí, sí O sea No tengo que decir nada, ¿no? Lo habéis visto Lo habéis visto, ¿verdad? No hace falta decir nada Tenemos a Arisa Que también tiene esta otra modalidad Muy bien Tenemos a Silas Que es como el flipar del grupo Muy bien, sí Esto no tiene otra variante Es único en su especie Tenemos a Delia Que no sé Quizás es como un paladín ¿Quién sabe? Y por último Tenemos a Miri Que va con Esa cosa gigantesca Que no tengo ni idea de lo que es Igualmente Vamos a ir ya más rapiditos Vamos a cogernos a Al de las dos espaditas Que creo que ha sido Lo que más me ha gustado Sí Yo creo que mola Yo creo que mola ¿No? Porque una espada está bien Pero va ahí Pecho pichón Pecho descubierto Es demasiado flipado Mola Pero muy flipado ¿No? Es como que pasa Que no te van a atacar Por el medio ¿No? Te van a atacar Por un lado solamente En fin Vamos a seleccionar El muñequito Y a ver Mira Momento de La personalización A ver cuánto se puede Personalizar Bueno Pues es el típico Coreano Occidental Que no es coreano Que me dice que sí Que no con la cara Puede mirar a la derecha izquierda Eso es importante Siempre Pues si le queremos Hacer fotos Vale Vamos a dejarlo Lo más recto posible Que yo creo que está un poco torcido Puede sonreír Uy mira Esa triste Qué pena ¿No? Esa sonrisa es un poco tétrica ¿No? Es en plan Easy No Mejor sonríe Con la boca cerrada A ver Poses Muy bien Genial Machote Flipado Pues no sé Vamos con los bailes Bien No sé Supongo Aquí es para que la gente se una a la fiesta Aquí es en plan Lo juro por la reina Y este que quiere Bueno aquí es cuando su equipo gana la copa Y dice Pues hemos ganado Campeones Campeones Muy bien Genial Tenemos distintas luces de ambiente Sí Eso es muy importante La luz de ambiente Claramente Podemos darle glow O no Que se le vea con casco O sin casco Y cuando se lo quito Se pone serio Y luego se pone feliz Vale Está bien Sí Me está mareando ¿No? Puede estarte quieto ya Por favor A ver Vamos a intentar dejarle quieto Quieto Bicho Padre quieto Ahí Vale Bien Y tenemos vestiduras Armaduras Vale Pues aquí sería muy underground Muy del gueto Este Bueno aquí ya es medieval Paladín Este es un poco más Ilustre Y aquí ya demoníaco Que esa sería la que más mola Vale Pues luego te ponemos demoníaco Y ahora los peinados Que tampoco es que haya muchos ¿No? Bueno estos peinados son Coreanos Coreanos 100% Final Fantasy A ver Aunque Final Fantasy es japonés Pero bueno Da igual Tienen influencias Creo que voy a quedarme con el primero Aunque le voy a cambiar un poco el color Creo que le voy a poner blanco Sí Yo creo que blanco va a ser lo mejor Porque otro color así un poco mixto En plan negro Pero no tan negro A ver si me deja plasmarlo No Quiero este color ¿Puede ser? ¿Puede ser este color? ¿No? Pues lo dejamos blanco Que es un color que está bastante bien Sí A ver Más cositas El tono de la tez facial Bueno y del cuerpo Blanco pero no tan albino Solo una cosa mixta Los colores de los ojos verdes Como los míos Verde es un poco más oscuro Yo creo Sí así Y en cuanto a esto Pues Con personalidad Unas cejas con personalidad Que dice Madre mía ¿Por qué tienes las cejas De un color distinto al pelo? Y por qué no ¿No? Vale A ver Vamos a moldear el cuerpo Esto es muy importante Sí Sobre todo porque no se ve nunca Ya que vas con la madura siempre Lo voy a hacer realista Conmigo mismo Así que yo soy alto Pero soy delgado Así que una cosa así Bueno yo soy músculo No los tengo Ni los tendré Aunque esté de aquí a cinco años Haciendo deporte Bueno más o menos así Está un poco raro ¿No? Pero bueno Lo único que me puede preocupar Ahora mismo Es que la cabeza sea más grande Que el cuerpo Hasta que eso no pase Estoy tranquilo Yo creo que si ponemos aquí Todos juntos alinaos En la primera fila Sería como lo más Normal Y el último es el músculo Que no se puede bajar Le estoy intentando bajar Pero no se puede Se puede subir Pero no se puede bajar Increíble Bueno pues musculado Entienden musculado como ancho Estar anchote Pues nada Así Ahora Le ponemos la armadura Del inframundo Le colocamos el nombre Y venga Agarrando que gerundio Sí, sí Estoy muy contento Con el personaje que he creado Contentísimo Esto no lo lee ni Peter Y como está en inglés Pues yo menos Pasamos rápidamente La típica historia De que bueno Pues era Es hijo de alguien Muy importante que murió Y luego él Pues mira La guerra también sufrió Vaya espuñaladas Pero sobrevivió Y nada Es como lo sabe a Jin Es que una vez que sobreviven A la muerte Se vuelven más fuertes Y ya está Pues es un soldado más fuerte Es especial el chico Seguramente luego descubra Que tiene poderes mágicos Pero no lo sé Solamente es posible Y a ver cuánto tarda Encargar No es un juego Que pida mucho requisito De ordenador Yo creo que lo podéis jugar Más o menos todos bien Ya sabéis que yo tengo Un ordenador Que es un poco Una patata Y aún así Pues mira aquí va Con los gráficos a medio Y nos quieren vender ya cosas No, no voy a comprar nada Nada De hecho es posible Que solamente juegue Este ratito A ver ¿Qué pasa ahora? Sí Muy interesante Sí Vale ¿Qué pasaba en la torre del rolo? En el campanario Mira Somos nosotros Es eso Tanto tiempo Haciendo un muñequito Para que luego me planten un casco Y no se me vea Muy bien Tenemos la típica Tarántula Que se le ha dado mucho de comer Y está un poco grandecita Que claro Es que Compran los animales Y luego los dejan escapar No, no Es que ese no lo entraba en casa Ya Está aquí el líder del escuadrón Que quiere cazar talántulas Esto es lo típico De matar moscas a cañonazos Pues este con Con los arpones La talántula Que está la cagada Dice Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo yo? ¿Dónde me estoy metiendo? Y estos tíos tan raros ¿Quiénes son? ¿Por qué me traen aquí Estos palillos gigantes? Pues Estás cagando a torres Sí Muy bien Muy interesante Están dando órdenes Perfecto Dan la orden de cargar Los arpones Y Bueno Menudo prólogo Increíble Preparamos para disparar Y Oh Cuidado Ha llegado alguien ¿Quién es esa? Esa debe ser mi hermana Por lo menos Porque tiene el mismo pelo que yo Blanco Dice que no Que no Que no ¿Qué estás haciendo? No podéis Disparar Hazme caso Él no es violento Usualmente no es violento A lo mejor un día te arranca la cabeza Pero a lo mejor hoy no está violento Vale No pasa nada Pues esta es la chica Que tenía la tarántula en su casa Pero ya La casa es la cara pequeña La ha tenido que dejar libre Y Hoy cuando ha ido a comprar el pan a la vuelta La tarántula no estaba Y se la han encontrado aquí en el campano Pues eso ya está Vamos a contar la historia Nada Oye ¿Quién puede más? ¿Una chica o el ejército? Pues la chica Por supuesto Si es una chica guapa 100% asegurado que puede más ella Claro Sí, ahí sigue la tía Diciendo que La tarántula está súper aterrorizada Que ella puede escuchar su voz Vale Sí El general empieza ya a dudar Atención Que al final lo convence En lugar de comprar insecticida Pues Hagámonos amigos de la tarántula ¿Por qué no? Es una cosa normal y corriente Y dice Venga, vamos Coge un escuadrón Estos primeros cuatro que vea Y vamos para allá Ahí voy yo Ese sí yo Madre mía No me pego a nada el casco Con la ropa que llevo Madre mía Y la tarántula En todo lo que llevan hablando Que todavía sigue intentando escalar ¿Sabes? Joder Tío, de un salto Yo creo que llegar desde el suelo Hasta ahí En fin A ver Tiempo de carga Más escena Esto me lo podría saltar Y ya está, ¿no? Pero bueno Quiero enterarme un poco De qué va el juego Tiene que abrirse la visera Para poder ver Entonces Los atrapan a ciegas Prácticamente Vale Quietos No me lo vais Esperad Que ha sentido algo Sentido arácnido Activado Uy, este va a pillar Este va a pillar Caray ¿Qué es eso? Eso Mala señal, ¿eh? Por allá Estaba haciendo ritos satánicos Seguro Van a pillar Venga Uno ha pillado Dos ha pillado Tres ha pillado Bueno, van a pillar todos Seguramente Menos yo Ahí está el capinano El último en caer Como buen Comandante de barcos El último en abandonarlo Y llegan aquí Son como hombres Hombres lobos ratas Son muy raros Y yo de repente Estaba con mis dos espadas Me pongo ahí en plan ninja Y vas a ver tú Se va a activar La picadora de carne A ver Se mueve así Me pega un tirón ¿Vale? Vale Picamos carne Picamos carne Picamos carne Y con el movimiento secundario Y con el movimiento secundario Hacemos como ataque final ¿No? Vale Pues Es un MMO RPG Hakan Slash Vale Avanzamos El mapa de arriba Me recuerda un montón Al Metal Gear A ver Me dice que moda esto Para mover la cámara Sí, claro Con todos los juegos Vamos Vale Matamos Toporratas de estas Sin problemas Con el espacio Hago un dash Para esquivar Para acercarme Vale Bien Un momento sencillito ¿Qué era eso? Aquí puedo coger algo Hemos cogido un arco Pero así no se coge el arco Uy Este no sabe Este no sabe Que vuelva a mis espadas Que este no sabe manejar un arco Y Se puede acercar la cámara Pues muy bien Genial No se ve mal Imagino que se podrá ver mejor Si lo ponemos a tope Pero yo no puedo permitírmelo La cámara está Dada la vuelta Es increíble Aparecen Toporratas de estas Liquidamos Sin problemas Yo lo que digo Que si a los de abajo Los han matado con flechas Porque a mi me parecen Con palos en la mano ¿No? Es un poco como ¿Por qué? A ver ¿Qué me sale ahí? Que coja el palo No quiero coger el palo Quiero A ver ¿Qué está pasando? A ver Espera Si soy tonto Si esto se rompe Esperándolo y ya está Vale Pues rompemos Y si avanzamos Me voy a quedar empanado ahí Vale Vale Ahora avanzamos Sin problema Aparecen más ratillas de estas Sois unos lobos Muy Muy poco chungos ¿No? Sois como que Bueno Sois el tutorial Sí He visto gente que ha muerto en el tutorial Pero este no es el caso Vale Eh Vale Todos los monstruos han sido vencidos Acceder a tercera planta Pues voy para allá Voy para allá Subimos a lo alto del campanario Que me sale a escalar en la tarántula No sé yo si luego Voy a luchar contra ella O voy a hablar con ella Mejor La convierto en una hondura ¿Quién sabe? Matamos 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 Es que no hay uno Que me toque un pelo ¿No? Es que tampoco hace Ni intención de atacar En fin Vale Muy bien ¿Y la chica qué tal? La chica me aplaude Me anima Yo destruyo esto Esperando que caiga algo Que haya algo dentro Que pillar Pero nada Está todo vacío Se derrumba todo esto Este suelo pinta mal ¿Eh? Uy 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 ¿Qué está pasando aquí? Ha pillado Madre mía Se me ha muerto ¿Ahora qué hago yo? Se me ha muerto Ah no Espera No se me ha muerto Eh Bueno Solo está un poco inconsciente Ah mira Madre mía Soy todo un caballero No se que he hecho Con mis espadas Pero La llevo a ella Soy un caballero Cargo de una Ya no pasa nada Porque pesa muy poco Esta chica apenas come Y se sigue derrumbando La catedral Imagino que arriba Me espera la talántula Yo estoy cargando A una chica inconsciente Llevándola a la muerte No se Si se pone la cosa muy chunga Pues La ofrezco ¿No? De sacrificio En plan Cometela a ella Y déjame escapar a mi No se Llegamos por aquí Que hay por aquí No hay nada Más pasillo Se sigue derrumbando todo Pero se derrumba de verdad Pues de mentira Yo creo que de mentira Los derrumbes Y Llegamos arriba ¿O qué? Si mira Aquí está la talántula Que está súper enfadada O aterrorizada Como decía la chica Sigue intentando subir La chica se ha despertado De repente Porque se ha mojado Con la lluvia Y claro Se la despierta Y Ah pues mira Pues mira Es más buena De lo que parece Todo está bien Todo está bien Tranquila Soy yo Recuérdame No me comas Hola Hola Tocar eso Tiene que dar Una sensación Un poquito rara Pero bueno A la chica Le gusta lo raro No quiero meterme yo En las cosas Que haga esta mujer Está asustada Dime por qué Quién ha sido ¿Por qué se hace asustada? Uy La están manejando Ya Lo he visto claro En la cabeza Ha salido un símbolo La están manejando La talántula Y me toca luchar Contra este bichaco Bueno Bueno Pero venga A pegar A pegar Venga Y Quitadora de carne Activado No Me toca La talántula tampoco Es que soy muy rápido Realmente Claro Soy tan rápido Que estoy matando Madre mía Madre mía Bueno Vamos a matarla Si me toque No me toca No me toca Increíble Estaría guay Que si Ataco con una pata Pues la pata Se cortara Y se cayera Estaría guay Manda una skill nueva O dos skills No sé Tengo dos skills Que una se ha gastado Y ya no tengo más A lo mejor era la ulti No sé Bueno Si sigo bajando la vida Al bicho Que no me toca todavía Mi pelo Uy ¿Qué ha pasado la cámara? La cámara se me ha puesto Ahí con la vista A Dios sabe dónde Seguimos atacando Seguimos atacando Atacando Vamos 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 Madre mía Es que la araña Ni me huele Ni me huele Soy tan veloz Es una cosa bestial Vamos Vamos Picando 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 Ahora se me ha dado ¿No? No Tampoco Tampoco Aquí hasta que se muera O se me rompa Ratón No sé Y creo que se va a morir Antes de que se rompa Ratón Porque el ratón es nuevo Esperamos Ahora se me ha dado Ahora se me ha dado Cuidado Cuidado que puedo morir No tengo vida Pero a lo mejor Si que puedo morir Muere 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 Le queda un poco de vida No espérate Le queda un montón de vida Le queda por dos barras aún ¿Qué está pasando? Espérate Espérate Está fatal Está fatal Ya le aceptan mis hechazos Le sigo echando Venga 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 A ver Se ve espectacular Para dificultar esta Sigue así reñida Con nada Se va No sé si me está pillando Cascotes Piedras Para que yo muera No sé si me cae Alguna del mato Lo dudo mucho ¿No? Pero bueno No sé Le voy persiguiendo con la mirada Se está intentando huir Está bien ¿No? No tengo ninguna skill Que pueda tirar yo Que llegue allá arriba ¿No? A lo mejor Ni saltando tampoco Bueno Está bien Está subiendo Está llegando a lo más alto Por encima de la canción No voy a ir nada Claro Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae No me cae encima ¿Vale? Y Uh Pegamos 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 ¿Qué pasa allá arriba? ¿Qué pasa allá arriba? ¡Uy! ¡Qué campana! La campana Madre mía Acaba de caer Toda la campana La acaba de reventar Bueno Pues ya Niña Creo que te has quedado Sin Sin tarántula Yo le estoy pegando Pero ahora no le baja No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Sí, sí, sí Le ha caído Le ha caído Que lo hemos visto todos Eso ya no Tú no lo levantas Ni yo Ni aunque empujemos juntos No, no Ni por favor Ni por falaz No, no Imposible Sí, sí, sí No la duele Está perfectamente Sí, sí Ahora se levanta Y te lleva a casa El caballito No Eso ya Hasta que ha llegado Yo lo siento mucho Pero esta llega hasta aquí Que también te digo Conmovedora Sí Bueno Ha sido un inicio Apoteósico O sea No he visto Nada así Desde yo que sé No se me ocurre Ningún juego Realmente Y atención Porque era un Velociraptor El que estaba controlando A Tarándula ¿No? Porque esto es un Velociraptor A ver Mira para acá ¿Quién eres? ¿Qué bicho raro eres tú? Yo creo que es un Velociraptor De lo de Jurassic World De verdad Es un Velociraptor 100% Bueno Yo creo que Vamos a ir dejando por aquí Ya La primera toma de contacto Con Vindictus Si queréis que siga Que me investigue un poco Porque a ver El juego Seguramente está guay Merezca la pena Hay jugadores Para hablar con ellos Y tal Para hacer misiones juntos Pero bueno Por el momento Vamos a dejarlo por aquí A ver qué tal Nos parece el juego Si nos parece tan bueno Como a mí No te sé la ironía Y Y nada Nada En cuanto que la chica Esta se calle Ya no Pues venga ya Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Ya no Ya no Ya no Gracias.